Como nube al viento, tu reflejo en mis ojos, se desvanece otra vez. Desear seguir durmiendo, que encontrarte otra vez, que encontrarte otra vez. Llega la magia, llega de noche. Cuando estamos mezclando, juntos nuestro ser. Fuera de mi cuerpo, sentiré yo tu piel. Eres un tierno recuerdo. Que se desliza en mi ser. Que se desliza en mi ser. Que se desliza en mi ser. Respirando de tu aliento. Como nube al viento.